Grandiosa y sensacional Noche Disco La cita es este sábado 30 de octubre A partir de las 9 de la noche En la cancha de usos múltiples Del Rincón Alegre Tonameca Nadie nos detiene Andamos de fiesta prendidos y amanecidos Escuchamos ruidos Dijimos hay fiesta y aquí estamos todos en vivo Se presenta por primera vez Y porque tú lo pediste Con toda la buena música que a ti te gusta Luz y sonido La embajada Luz y sonido La embajada Luz y sonido La embajada Disco móvil Y para ponerte a bailar En las tornamesas DJ Che Odar Esto por ningún motivo te lo puedes perder Tendremos concursos y muchas sorpresas para ti Ven, asiste, diviértete y coopera con el comité organizador Dame un pasito Dame un pasito así Pasito bonito así Dame un pasito así Un pasito bonito así Para recaudar fondos para la fiesta patronal Del 12 de diciembre Día de la patrona, la Virgen de Guadalupe Te invita el comité organizador Profestejos Allá nos vemos 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 Gracias por ver el video.